No me acerderé de una vez más me acerderé Y como hago yo, como eres mi mujer, que no me quiere más Y como termino, y como hago mi parecida Y ya no me quiero más Y como hago yo, como eres mi mujer, que no me quiere más Y como termino, y como hago mi parecida Hace todo mi corazón No sabe dónde van a empezar las niñitas, los niñitos Es lo que estamos tratando de decidir Es aquí, ¿no? Yo creo que es para allá, pero no estoy seguro ¿Estas son las suyas? ¿Ande? ¿Son las suyas? ¿No están muy chiquitos para correr? No ¿No? Chido Estaremos ya llevando a cabo en este momento La entrada, es el acceso correspondiente A los chavitos que van a salir de los primeros 150 minutos Creo que es aquí, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!